Música Estamos en un lugar increíble, posiblemente uno de los lugares más maravillosos y enigmáticos de toda Sudamérica Estamos en el Cementerio General de Santiago de Chile, me imagino que muchos de ustedes lo conocen y otros no han tenido este gusto de estar en uno de los lugares más hermosos de este país Espero que a través de este primer capítulo, primer capítulo de Frente al Misterio, puedan descubrir un poquito más acerca de todo esto ¿Pero por qué estamos acá comenzando este maravilloso espacio? Pasa que hay muchas historias, muchas leyendas que han sobrevivido en el tiempo Y una de esas leyendas tiene que ver justamente con un taxista y una chaqueta Vamos a revisar esa tremenda leyenda en este increíble lugar Referida a esa historia de una chica hermosa que durante la noche tuvo que tomar un taxi Y además, ese taxista fue un caballero, ¿no? Le dio, le compartió su chaqueta Pero la chica le dijo, hey, al otro día ven a buscar tu chaqueta Esta es la dirección, ¿cierto? Y el taxista, por supuesto, dijo que sí Así que finalmente el taxista fue al otro día a buscar la dirección Pero la dirección no estaba por ningún lado Pero alguien le dijo que estaba aquí adentro y que tenía que estar acá Y el taxista vino a este lugar y efectivamente, para su sorpresa Encontró esa chaqueta de él arriba de la tumba con la foto de esa chica Vamos a ver si realmente existe esa leyenda Existe eso o simplemente es eso Una leyenda más La leyenda más La leyenda más Bueno, estamos con un querido amigo que nos acabamos de encontrar acá Y yo creo que va a ser importantísimo ¿Cuál es su nombre? Víctor Galagas Porcel Víctor, usted, don Víctor, trabaja en este sector Bueno, tiene que ver, obviamente, con este espacio Yo le acabo de preguntar si es que ha escuchado hablar acerca de esta leyenda De la chaquera, el taxista Bueno, me imagino que hay un montón de historias Pero algo usted me dijo Sí, algo sé ¿Cierto? Correcto, sí, sí ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Ha escuchado hablar alguna cosa acerca de eso alguna vez? ¿Ha tenido alguna experiencia con eso? ¿Nada? ¿Es una leyenda? ¿Es verdad? ¿Qué piensa usted? Bueno, dicen que esta persona tomó un taxi Sí Y le dijo que lo dejara en la calle Los Naranjos Bueno, encontró la dirección, qué sé yo Y vino aquí al cementerio, encontró la calle Los Naranjos Que esta calle se llamaba Los Naranjos Justamente estamos en este espacio Antes, antes eran Los Naranjos, ahora es Dávila Dávila, esa es la calle Dávila Entonces encontró Los Naranjos Y empezó a buscar la dirección Porque todas las sepulturas tienen un número Sí, sí Entonces encontró el número Y ahí encontró la chaqueta Bueno, se dice la historia que quedó súper impactado este personaje Este caballero, este taxista quedó súper impactado Porque él obviamente después de hacer un acto noble De ver a esta mujer en una noche lluviosa Con un vestidito súper delgado Era preciosa ella, pero qué sé yo Le dijo, déjeme acá por favor Y él caballerosamente Bueno, ya se los había mencionado a los chicos acá A la gente que nos está viendo Y él caballerosamente le dejó su chaqueta Entonces es muy interesante Es muy interesante porque Claro, la historia Que es súper también difícil saber cuándo nacen Estas leyendas, en qué momento específico Pero nace esta leyenda Y nace Y se dice que es acá Justamente en la calle de los naranjos 12 algo, ¿no? Correcto Y resulta que No se llama los naranjos ahora Se llama Davila Davila, correcto Y ahora la pregunta del millón ¿Usted cree que sea verdad? ¿Usted cree que es real? ¿Ha visto algo similar? Y ya como metiéndonos en el meollo de la historia, ¿no? ¿Una mujer que anda por ahí dando vueltas Con esas características? ¿Qué piensa usted? Bueno, en la vida Todo se espera Pasan cosas ¿Puede ser? Puede ser ¿Y a usted nunca le ha tocado algo medio complicado por acá? A ver, yo hace muchos años trabajo Bueno, yo trabajo en la sociedad española Como les dije Estoy a cargo de esos edificios Entonces todas las personas que trabajamos en edificios institucionales O de países Somos particulares dentro del cementerio Entiendo Entonces yo Un 16 de julio No me olvido nunca 16 de julio Año no me acuerdo Ya Pero era día lunes Ok Y con lluvia No andan ahí como usted ve ahora Muy tranquilo Y dentro del mao solo caminaba ¿Y usted estaba ahí solo? Sí ¿Y caminaban así? Caminaba y se sentían los pasos de dama Ah, ¿de tacos? Sí Ojo Ojo ahí Ojo ahí Muchas gracias ¿Se pasó? Leonardo Leo Bueno, así Así es la vida acá En el cementerio general de Santiago de Chile Ya lo estábamos diciendo Que es un lugar maravilloso Obviamente Una arquitectura increíble Tiene casi 200 años Ya 200 años Sí Estamos ahí al ladito Al borde Y realmente es impresionante La historia que tiene este lugar Y por supuesto Además de lo arquitectónico La tranquilidad Y en fin Toda esta historia Es increíble La mitología El legendario Y por eso estamos en este espacio Se llama Frente al misterio Este espacio En donde nos estamos enfrentando Justamente al misterio Para saber si es verdad o no Básicamente Y nos encontramos con esta historia De verdad Muchas gracias Y seguimos Seguimos el recupido Bueno Vamos a seguir buscando Entonces La verdad es que Estoy muy emocionado Obviamente Lila también lo está Le mando ahí un saludito Lila está detrás de la cámara La verdad es que es realmente increíble Estar acá Y empaparte de todo esto Sin duda Que es realmente increíble Encontrarte con gente Que te ayuda Y yo creo que es algo Fabuloso Una cosa que puedo destacar Hasta el momento Es que ha sido Muy agradable estar acá Don Víctor Una persona Que es parte de acá también Trabaja Particularmente Pero bueno Está acá digamos Y desde hace mucho tiempo Me contaba que Desde los nueve años Que viene para acá Y hace un montón de tiempo Que está trabajando acá Nada Me contó un par de cosas Muy interesantes Que van a venir En los próximos capítulos Este no es el único capítulo Que vamos a hacer acá ¿Cierto Lila? Vamos a hacer muchos más capítulos Por supuesto Aquí en este maravilloso lugar Cementerio General de Santiago de Chile Por ahora Vamos a seguir buscando A ver si encontramos La susodicha sepultura Espero que podamos encontrarlo No sé si lo vamos a encontrar Pero por lo menos Estamos juntos Acá Frente al misterio Encontrar la tumba De este personaje Ha sido Y es complejo Realmente no sabemos Si es así Si existe Pero estamos recorriendo Este maravilloso lugar Para poder descubrir Un poco más De esa historia Y por supuesto Otras Muchas otras Pero en fin ¿Qué es lo que dice la gente Acerca de esta leyenda? ¿Es verídica? ¿Es real? ¿Qué dicen específicamente Por ejemplo Los taxistas? Salía una niña Del cementerio Por aquí En la puerta Y hacía parar Un taxi Y cuando el taxista Se paraba Volvía a ver la niña Se desaparecía Increíble Eso es el comentario Que yo Con los compañeros Claro ¿Y algo a usted así? ¿Nunca le ha pasado algo así? No Nada ¿Y una cosa media extraña? Nada extraña ¿Cuál es su nombre? Francesco Le Parigolesi Fartoni Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? César ¿Cuánto? César Robles César Robles Don César Ya le estaba contando Un poquito la experiencia De la leyenda De la chica De De la taqueta Básicamente ¿No? La chica Y el taxista Con la taqueta Y todo eso Usted me dice Que ya había escuchado Esa leyenda antes Claro ¿Qué opinión tiene Sobre esa leyenda? ¿Le ha pasado algo similar Por acá O nada? Bueno A partir de la tarde Siempre esto se pone un poco En la parte de adentro Yo vendí antes Dulces Adentro Helados Y claro Se escuchan como voces Sonidos Sobre todo en estos patios En los patios más antiguos Se pone un poquito más activo ¿No? Claro Incluso uno siente una presencia O uno voltea Así como que parece Que alguien te llamara Es más Como le digo Más en este sector De los Más antiguos Ya para el patio de tierra Como en los movimientos No es tanto ¿Y respecto a esta leyenda ¿La había escuchado antes? Claro La relatan siempre ¿Sí? La relatan siempre Sí, esa historia Es bien conocida ¿Usted trabaja igual que un acto Un taxista de por acá? Exacto Joven Porque hay muchos taxistas Que vienen acá Estacionan Traen gente Se llevan gente E incluso un taxista Fue el que me comentó O me contó esa historia Lavándole un día el auto Estaba lavándole el auto Y me contó esa historia ¿Y le decía tal cual? Tal cual Claro Con la redirección de los naranjos Y cuando ingresaron Buscaba primero el Y después Se encontraba adentro La dirección Con el nicho Y como dijo usted Con la casaca Encima del nicho Pues ya Había una vez también Había una vez me tomaron ¿Ya? Y me dijeron Dejen para entrar al cementerio Porque me tengo que ir a acostar ¿Ya? Así me dejó la sigla Y de repente se baja Y no la vi como ¿A quién no se bajó? ¿En serio? Yo le voy a abrir la puerta Obviamente Hago lo mismo que acá Le voy a abrir la puerta Y se baja ¿Y usted hace cuánto? Y se apareció así En segundo No venimos a alcanzar ¿Y hace cuánto que usted trabaja acá? No, trabajo en el sector Hace 25 años ¿25 años? Sí, bueno No veía altas historias Altas colegas Pero eso puede seguir Preguntando a las colegas No, genial Claramente No, muchas gracias Porque la leyenda dice justamente Que la chica Tomó en la avenida En la avenida Recoleta Le dijo que por favor la dejara justamente acá Frente al servicio médico legal Y que justamente Bueno, había mucha lluvia y todo Y la niña estaba con un vestido súper Livianito, ¿no? Como de verano Claro Y le dice El taxista le da la chaqueta Le pasa la chaqueta Entonces la niña le dice Venga a buscarlo ¿Cierto? Al otro día A tal dirección Y resulta que finalmente Estaba dentro del cementerio Bueno Lo más parecido a eso Fue esta experiencia entonces que tuvo ¿Y cuánto fue eso? Y eso fue hace como Tengo tres, cuatro años más o menos Sí Bueno, pero tú sabes que Mira, tú te puedes dirigir aquí A los taxis que se van aquí En el mismo cementerio Sí Que ellos son constantemente Estaban ahí Y todos los que se van por aquí Bueno, yo tuve esa experiencia Hace mucho tiempo Señal ¿Cuál es su nombre? Luis Enrique Silva Que sabe Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Gracias Chao Genial Gracias Guau A ver ¿Qué les puedo decir? Realmente Increíble No me esperaba Estamos hace un rato Tratando de tener Algunos Algunos comentarios De taxistas Pero esto no me lo esperaba La verdad es que Es bien Es bien Impactante Porque yo sé Sabemos Que hay muchas Muchas historias por acá Y Y que claro Un taxista tan amable Además Nos comente Que conoce la leyenda Pero que además A él también le pasó Algo similar Con un caso similar También Es muy Muy potente Eso da cuenta ¿Ven? De que el ministerio Está en todos los puntos Realmente increíble Así que vamos a seguir A ver si nos Si nos encontramos Con más taxistas Que nos ayuden También A contar esta historia Para ustedes Y saber si realmente Hay una leyenda Así Propiamente tal Que al parecer sí ¿No? Pero Chuta Resulta que Parece que hay más Historias por ahí Seguimos ¿Qué es lo que más? 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 Bueno Las tumbas Los mausoleos Tienen ciertas numeraciones Pero no todos Tienen las numeraciones Así como evidentes Por ejemplo Acá Allá recién Estábamos en el 3000 y algo Y acá Estamos En este Lugar Que es el loteo 1097 Por lo tanto Quizá No tengo idea A lo mejor estamos cerca Acá por ejemplo Es el 3680 Y la verdad es que Es realmente un misterio Estamos Estamos en el Mejor escenario Y peor también Porque Quiero encontrarlo Quiero encontrarlo Quiero encontrar la tumba Quiero encontrar el lugar Y verificar si realmente Existe o no Ahora Hay algunos lugares Que están Obviamente Muy desprotegidos ¿Cierto? Hace mucho tiempo Que evidentemente Nadie viene Y que Tampoco Vamos a poder encontrar La numeración Pero bueno Es parte de este viaje Es parte De que hagamos juntos Este viaje Frente al misterio Vamos a seguir Acompáñame 3623 No sé No sé Pero siento que estamos cerca De alguna u otra forma De lo que podría ser Hace muy poquito Hablaba con un amigo Que también Trabaja acá Pero en otra área Y le preguntaba justamente Si Si esto existe o no Si esta leyenda existe o no Y él me decía Que no Básicamente Que no O sea Que si Y que no Que no Porque no había Un registro específico De la tumba Con esa numeración Que al parecer Es solamente Una leyenda urbana Pero Quién sabe Estamos buscando Estamos en medio De este lugar Con mucho respeto Por lo demás Este es uno de los lugares Más hermosos Que hay en Santiago Me parece que Comenzar con un primer capítulo Frente al misterio Para ustedes Es clave Partir por este punto De la capital De Chile Evidentemente Hay muchos otros lugares A los cuales Vamos a ir Pero Partamos por algo Partamos por acá Partamos por acá Partamos por descubrir Intentar descubrir Si es que realmente Existe o no La leyenda La tumba Y la leyenda De la chaqueta Y el taxista La verdad Es que Ha sido Súper complejo Poder Introducirnos En cada Lugar Y verificar Realmente Dónde podría ser Esta tumba Este lugar En donde Supuestamente Está esta chica De esta leyenda Maravillosa De La chaqueta Y el taxista Pero Sin ir más lejos Y se me siguen Un poquito Para acá Nos podemos Encontrar con algo Más o menos Parecido Pero no lo sé No sé todavía Tenemos que verlo Porque la información Es súper Es súper Compleja Pero por lo menos Vemos algo aquí Parecido Les juro que no traje Absolutamente nada Y estaba acá Realmente Y no sé Qué numeración Tiene Porque no todas Tienen numeración Pero Es algo Extraño Son Miles Son miles De tumbas Son miles De tumbas Y miles De numeraciones La verdad Es que hay Aproximadamente Dos millones De personas Quizá más Enterradas En este lugar Que yacen Y que descansan En este lugar No es fácil Encontrar una tumba Cuando no tienes La información Exacta Tenemos un número Tenemos un antecedente Pero La verdad Es que ya lo dieron ¿No? Las calles Van cambiando De nombre Y son miles Y miles De números Y de pronto Venimos para acá Y nos encontramos Con este lugar Y evidentemente Con una prenda Que para ustedes A lo mejor Sería nada ¿No? Pero de repente Si estás buscando algo Que tiene que ver Justamente con eso Con la leyenda De la chaqueta Te sorprende un poquito ¿No? En este caso Es un poderón Pero bueno ¿Quién más Nos podemos encontrar Ahí? Explorar este lugar Es Una de las cosas Que tienes que hacer Cuando vengas A este lugar Del mundo No dudes En venir Al cementerio general De Santiago De Chile Pero Además de eso Ojalá Si te interesa Por supuesto Todo este Universo del misterio Investigar un poquito Más acerca De las leyendas Que se han Consagrado En este lugar Por supuesto Son muchísimas Como en todos Los grandes cementerios Y los pequeños también Pero también Se destaca Por ser un lugar Muy muy tranquilo La verdad es que La investigación Es amplísima Los estudiosos De este lugar Son muchísimos Pero también La idea es que Tú y yo Podamos ser parte De este Viaje Hagamos juntos Este viaje Juntos Frente al misterio Juntos 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 Bueno, la verdad es que nos vinimos a descansar un poquito Porque llevamos mucho, mucho rato con Lila Tratando de encontrar la misteriosa y enigmática tumba de esta chica De esta leyenda urbana, ¿cierto? De la chaqueta, el taxista, etc. Y la verdad es que llevamos, como les digo, mucho, mucho rato Y no hemos podido encontrarla Así que nos vinimos a descansar un poquito Ahora, lo alucinante también es que hay muchos, muchos lugares Con informaciones diversas Evidentemente que si tuviéramos un plano ahora sería como distinto, ¿no? Hubiésemos llegado como de una quizás A lo mejor ni siquiera existe ese plano tan detallado, no lo sé Nos vinimos a vivir la experiencia de enfrentarnos al misterio De enfrentarnos a un enigma como tal Entonces, básicamente somos ustedes y nosotros Y la verdad, la verdad, la verdad, les digo Siento que estuvimos muy cerca Quizás en otro momento vamos a poder encontrar ese lugar Pero bueno, es mágico también pensar que por ahí anda Entre toda esta vegetación maravillosa Entre todos estos panteones, los mausoleos, los nichos Entre todo este universo paralelo que tiene casi ya 200 años Por ahí está, y no solamente ella No solamente esa leyenda Sino que muchas otras más que en el futuro vamos a revisar Recuerden, si les gusta este video Si les está gustando, es momento de suscribirse Recuerden que esa suscripción nos va a ayudar mucho Nos va a impulsar a seguir avanzando Desde ya, sigamos ¿Te parece? Sigamos, sigamos, sigamos investigando Sigamos metiéndonos en estos rincones maravillosos El Cementerio General de Santiago de Chile Sigamos, 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 sigamos Ha sido maravilloso, la verdad es que estoy muy contento de estar acá, estamos contentos con Lila, pero la verdad es que también por otro lado estoy un poquito frustrado, entre comillas, no, porque no he podido, no hemos podido encontrar la susodicha tumba de esta joven extrañísima, misteriosa y hermosa que es protagonista de esta gran leyenda urbana de este maravilloso lugar, la chaqueta, el taxista, la chica de la noche lluviosa, en fin, se conoce de muchas formas, pero bueno, lo importante es que comenzamos, están en frente al misterio, no se olviden, por favor, de que si les gustó este video, pongan me gusta, pongan sus comentarios y compartan, además pueden suscribirse, que es lo más importante para nosotros, para que podamos crecer más con este espacio. Por lo demás, yo estoy muy contento de partir, estoy muy contento de transmitirles, de poder mostrarles un poquito más acerca de nuestra tradición oral, tradición legendaria, la misma metodología y tantas historias que vamos a tocar en este espacio. Si ustedes tienen lugares que creen que podría ser algo realmente increíble de poder documentar, pónganlo acá abajo en los comentarios, porque vamos a estar muy contentos, muy felices con Lila de poder revisar esa información, ponernos de acuerdo y, ¿por qué no?, viajar a los lugares que tengamos que viajar para ir a enfrentarnos al misterio, porque estamos juntos frente al misterio. Soy Leo Germán y les mando un gran, gran abrazo. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias.